¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Tía! ¡Espérate! Mira ella. ¡Uuuh! ¡Espérate! Pero vamos de nuevo. Venga, vamos de un saludo así y así. ¡Venga! 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 ¡Hacemos dos o tres veces! ¡Hacemos! ¡Olé! ¡Venga! ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Olé! Bienvenidos a mi canal. Una semana más. Aquí estamos otra vez y hoy ven de acompañadísima por... ¡Mi amiga Virginia! ¡Hola! ¡Uh! Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo de reto para que disfrutéis y os divirtéis un ratito con nosotras. Que aburrirse no vaya a aburrir con nosotras, ¿no? Porque... No, ¿verdad? No. No creo. Bueno, vamos a hacer un poco como un poco burrí de todos los retos que hay. Que... ¿Cuál es más o menos? ¡Venga! No sé. ¿Ya no sabes? Bueno, comemos. ¡Pues sorpresa, sorpresa! ¡Tengo miedo! No, sí, yo también tengo miedo de mi propio reto. Bueno, vamos a comer vídeo. Bueno, vamos a prepararnos algo para marandar. ¡La cero hay, pero no pasa nada! ¡Mamma mía! Bueno, bueno, la última servilleta Pero mira, generalmente tengo una leche debajo ¡Uy! No pasa nada ¡No pasa nada! ¡Ay, que yo no quiero leche caliente! ¡Hostia! ¡Ay! ¡No me quiero leche caliente! ¿En serio? Me gusta prequitar ¿Me gusta prequitar a caliente? ¿No te gusta? Vale ¡Aquí estamos! Ya hemos hecho el reto Aquí acabamos el vídeo de hoy Ya lo hemos liado Ya hemos tenido el reto de hacer un colacao Es el primer reto Bueno, colacao que al final es paladín, ¿vale? Chocolatito, para poner una gordita por veranito O para hacer bikini El primer reto de hoy Va a ser Comernos una galleta Sin mano Sin mano Yo creo que este reto lo habréis visto ya por todos lados, ¿vale? Porque lo suelen hacer mucha gente Así que nosotros, ¿qué es lo que hemos cogido como galleta? Porque galleta redonda, la típica que se ve en los vídeos No tenemos ahora mismo Entonces hemos cogido galletas de coco ¿Vale? Y rojo No es de chocolate y nada No es de coco Así que esto es lo que tenemos Venga, empieza tú No, las dos, a ver A ver quién se la comen antes Pero, ¿cómo se hace? Si se cae La puedes volver a coger Pero no te la puedes tocar mientras te la estás bajando desde la frente hasta la boca Vale, venga Una Una Dos Y tres Esto no se puede Uy, que no se enfoca Ya me cayó dentro Mentira Mirad el vídeo Mentira Ustedes sois testigos, lo habéis visto Mentira He conseguido el reto Una pestaña Uy, yo también Mira, estoy en el pan ¿De pan? De pan, de galletas Joder, tía Parece más fácil como se ve en YouTube Madre Estoy como muy velojito Intenta la jada ¿De pan, de galletas? ¿Y ya? ¿Esto cómo va? A ver, yo quiero ver un vídeo de alguien haciendo esto, ¿vale? Porque es que esto es imposible Todas las pestañas llenas de galletas ¿Qué? ¿Qué pasa? Porque he estado bogeada Ahí Con la galleta ¡No! Espérate ¿Tú has dicho que son las normas? Una gana No se puede tocar la galleta cuando vaya por aquí ni por ningún lado Pero con las manos, que no se puede tocar No Nada Me la como con la boca Hombre, con el culo que la hago Esto no se puede conseguir Dios mío Pero no se como más galleta Pero no se como bien, que es la misma Que tengo hambre Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Ay, coño ya, ¿eh? Ay, carajo, siguiente reto Esto no sirve Bueno Después del reto que habéis visto antes Que ha sido fallido Porque no hemos sido capaces La casa Ahora Vamos a hacer el reto De llamar A alguna persona que conozcamos Y tiene que seguirnos rollo Tiene que seguirnos la canción Por ejemplo, decimos A ella le gusta la gasolina Pues ya O él Después tiene que seguir esa canción Vale, es decir Venga, dale Yo también Yo también Bueno, en fin Eso ¿A quién vas a llamar tú? Bueno, llamamos a Rosa A Rosita Venga, vamos a llamarla a Rosa Venga, vamos Que encantado Dale en alta hora Tú ¿Qué? No sé No sé cuál es la tapa ¿Cuál es la tapa? ¿Es una que se hace paella? No lo coge Dime Yo soy tu gatita Tu gatita ¿Qué quiere, loca? Yo soy tu gatita Tu gatita ¿Qué quieres? ¿Qué quiere, loca? Canta tú Yo soy tu gatita Tu gatita Así que toca como dinamita Soy gato de baña Canta, coño Que quiere, muchacha Que siga la canción Es que estamos grabando un vídeo para YouTube, Rosa Y tenías que seguir la canción Vale, te voy a llamar otra vez y ahora sigue la canción No, hombre, es broma Venga, sí, sí Venga, como si no hubiéramos grabado, ¿vale? Venga, dale Llamar otra vez Vamos a llamar a Rosa ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué pasará? Amor Venga, tú Yo soy tu gatita Tu gatita Pasa palabra Pasa palabra El siguiente Venga, por favor Venga, le he dicho adiós Corrado Ahora yo No, ahora yo Hostia, en verdad Lo podemos hacer re bella Llamar primero a tu amigo Y después a la roja Bueno, mañana me voy a llamar Venga 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 ¿Te has puesto un altavoz? ¿Qué te estoy llamando? Está en proceso ¿Y por qué no haces ver el sensualito? ¿O está córrega? No, no, eso no Te estoy llamando, lo estoy llamando, amiga Corre, corre ¿Nina? Ay, baby Tu sensualidad ¿Y el trabajo? ¿Qué hice loco? Ay, baby Tu sensualidad Oh, 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 oh ¿Qué ha pasado? Oh, no, no, no ¡Qué rollo! Es un reto Es un reto, ya a mí Que estamos haciendo un reto Y estamos llamando Y nos tienen que seguir rollo cantando Pues es que no me la sé Ay, no la sabe Es un video para un canal de YouTube Mío De la amiga de ella Oh, my God Ay, madre Quiero hacer pinpas, chaval Ay, que estamos locas ¿Qué ha sido el reto O han sido tan gilipollas como yo? Nadie, nadie Todo el mundo Todo el mundo ha pasado de vos para otra Todo el mundo le parece extraño Normal Hombre Un normal no es Pero al menos Si no estuvieras cantando una canción Que me sepa Pues igual te puedo ir a la tele Pues sí Mala, mala, mala Mala decisión Saluda a mis teidores Saluda Venga, besitos Hasta luego, ya Luego hablamos, cariño ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Yo? Sí Sí, has dicho algo Que besitos, cariño Hasta luego, guapa Chao Bien, pero perdón Nos ha contestado Nos ha reído Nos ha hablado Algo es algo Y ha saludado a mis seguidores A ver Venga, ahora vamos con uno mío ¿Cómo se llama? Hugo, ¿no? Sí Guardando Ya está A ver si no lo coge ¿No lo coge? Quisiera parar el tiempo, quisiera retroceder, me va a cantar, sí, quisiera parar el tiempo, quisiera retroceder, venga, venga, te voy a dar que canse no hablo, venga, quisiera, pero, cariño, que es un reto, porque tú, que tenía que seguir la canción, tenía que seguir la canción, de momento, los que llevamos, ninguno, ninguno ha seguido la canción, que triste, que triste, yo quería que me la ayude a dedicar, también, cariño, te la dedico, bueno, pues la arrepentimos la llamada, no, 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 esto no vale, aquí hay que estar sincero, pues, bueno, cariño, después te hablo, Vale, venga, estamos juntos, adiós, adiós, adiós. Nadie nos va a hacer el rollo, si nos comemos la galleta, nadie nos lleva el rollo en la canción, ¿A quién más conoces? ¿Habrá alguna ganadora o alguna perdedora? Porque yo creo que no hay Venga, vamos a llamar a Alcán Hola, ¿qué tal? ¡Vaya, Alcán! ¡Hola! ¡Nadie nos quiere! ¡Nadie nos obvia! A ver, ¿a quién llamamos? ¿A quién? Vale, vale Antoñito, ¿cómo te lo vayas? ¡Antoñito! ¿Cómo va a tener una emergencia? Una emergencia, una, ¿eh? Se muere y nadie nos ayuda Este seguro que se la coge Sí Yo creo que sí Seguro Ay, baby, tu sensualidad ¿Qué sabes? Ay, baby, tu sensualidad Algo importante que estoy viviendo ¡Oh, no, 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 no! ¡Era un reto! A mi amigo Juanjo A mi amigo Juanjo Ay, pero ¿tú sabes alguna canción de Beret? Es que a él le encanta todas las de Beret Tú siempre decías Que nunca te irías Pero la letra no Tú siempre decías Que nunca te irías ¡Ya está! Venga, vamos Venga, vamos Cógemela, Juanjo Vamos Por lo pego Para que lo escuche No, la que nos contesta siempre Es la del buzón, ¿vale? La del buzón es nuestra amiga Forever Vamos a cantarle Llamar buzón otra vez Oye, Siri Cántame algo Claro Vale Vamos allá No sé si tengo la voz en condiciones Vaya Cantar es más difícil de lo que pensaba No canta Ni tú canta Sí, no canta Ay, mi amigo, mi amigo Mi amigo Tú siempre decías Que nunca te irías Tú siempre decías Que nunca te irías Tú siempre decías Que nunca te irías Ni, 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 ni a mí Ni, 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 ni Mi, ni, ni, ni Mi, ni, ni, ni Juego JUANGO Tú siempre decías Que nunca te irías Ni, 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 ni Ni, ni Sigue la canción Sigue la canción Venga, último intento Venga, síguela Tú siempre decías que nunca te irías Es un reto Porque lo has conseguido, has seguido la canción Muy bien, Juanjo ¿Cuánto vale? Es un reto para YouTube Que estoy grabando para el canal mío Que soy una amiga de Virginia Pues el reto consistía en eso En llamar a quien quisiéramos llamar Y que esa persona nos siguiera el ruido Y tú la has hecho, muy bien Muy bien, es un grande Juanjo, Juanjo Cortarlo en la fama falsa Muchas gracias, Juanjo Saludos a mis seguidores Venga, de nada Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los Feliz de los Feliz de los cuatro Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los Uno, dos, tres Cuatro Es un pique para YouTube Mamá Mi madre no me quiere A la prima de mi novio A Tamara Vamos a llamar a Tamara Tamara no me da fraude Vamos allá Vamos a ver No, no, no Ahora vamos a hacer un reto Venga, a ver cuando hacemos una junta Saludos ¿Seguro? Seguro Seguro que no me se me hagan la verdad Nada, 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 nada Estoy harta de echarle agua a las plantas Pero es que las plantas nos reviven ahí Esto está ya más muerto que qué El cupón No, no, pues saca la lengua Sí, pero tiene que ser chiqui Algo normalito No me voy a pintar desde la cara de primera ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda?